Que tengan ganas de verte, me da a mí muchas ganas de cantar y de bailar. Así que os voy a cantar las de antes, las de ahora, y lo vamos a pasar bien, ¿eh? De Rosario lo que más me gusta es la fuerza que tiene, el buen rollo que da, que es increíble, y bueno, toda ella es que me encanta, es una artistaza y viene de una familia muy grande, y es imposible que no te guste Rosario. Su personalidad y su arte. Su arte, su energía, todo. Aparte de la música y el arte que tiene la mujer, pues su carácter me gusta. Su cante, su arte y su armonía y su alegría que tiene, la verdad que me fascina, ¿eh? Me quiere, me plato, y que le voy a hacer, y si tu amor, me plato, y que le voy a hacer, y si me duro, me plato, y que le voy a hacer, y si me duro, me plato. Yo la he visto actuar en persona, pero ya hace mucho tiempo, y a la vez me da mucho gusto volverla a ver. La madre de ella, su estilo, su temperamento, el su temperamento ha heredado la garra de su madre. Tiene un estilo muy rockero y muy bueno, tiene un estilo muy personal. Tiene un estilo muy rockero y muy bueno, tiene un estilo muy bonito, y si tu amor, me plato, y si tu amor, me plato, y si tu amor. Tiene un estilo muy bonito, y si tu amor, me plato, 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 y si tu amor.